Hola que tal a todos los amigos de internet Soy Rodrigo Cachero, interpreto el papel de Cosme Aquí en la telenovela Mujer Comprada Aquí estamos en una locación donde internan a mi hermana Por su problema de depresión y alcoholismo Como ustedes saben, pues bueno, está un poco deprimida Porque la relación con Miguel Ángel va muy mal Bueno, mi personaje Cosme es un hombre con valores muy definidos Con una ausencia paterna y materna a la vez Porque nuestra mamá siempre ha estado ausente Y crecieron los dos hijos pues ayudándose el uno al otro, ¿no? Laura y Cosme Al momento de que se entera Cosme de que su hermana abortó y quedó estéril Pues se siente decepcionado Pues una, porque él es ginecólogo Y dos, porque su hermana es lo que más ama en el mundo Y pues le duele que haya quedado estéril Y después cuando se entera que cae en el alcohol Y cae en esta depresión que le hace venir a una clínica Para salir adelante y reconquistar a su marido Pues aquí está el hermano pendiente de ella Y con todo el amor y todo el apoyo Como debería ser en todas las familias Bueno, pues no se pierdan la telenovela Mujer Comprada De lunes a viernes a 8.30 por Azteca 13 Aquí en Azteca Internet